Un ratito Rubén Calderón Iglesias, rector de la Universidad Europea del Atlántico. Bienvenido, qué ganas teníamos de charlar contigo en este programa. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y contarnos cosas de esta universidad privada de la que tanto se está hablando en estos últimos meses y que tanta polémica suscitó en su momento cuando se anunció que llegabais a Cantabria. Yo creo que Raúl Gómez Samperio, nuestro invitado a la firma del día, lo ha dejado muy claro. Cuanto más oferta educativa tengamos en esta región, pues mejor nos irán las cosas. Entiendo, Rubén. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y yo creo que sí, que razón tiene. Es una oferta educativa complementaria a la que existe y son titulaciones nuevas que antes no estaban en Cantabria y que ahora están. Y por tanto se ofrece una alternativa para los ciudadanos y para los estudiantes de la región que yo creo que es interesante. Rubén Calderón nació en Madrid hace 42 años. Ha vivido toda su infancia y adolescencia en Aguilar de Campó, aquí muy cerquita. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, doctorado en Economía de Educación por las Universidades de Valladolid y Antonio de Nebrija, respectivamente. Recién nombrado cuenta con una amplia experiencia tanto en gestión universitaria como en docencia e investigación desde junio del 2012. Estás aquí ya con este proyecto en tres manos y supongo que con muchas ganas, ¿no? de sentarte ya a dirigir. Con ganas e ilusión. Ya en junio del 2012 vine a Santander, que lo conozco desde hace muchos años porque total soy de Aguilar de Campó y he venido muchísimo a Santander. Mis padres tienen casa en Santander y conozco la tierra. Al fin y al cabo soy, como digo yo, de la falda sur de la cordillera. Y claro, con ilusión, por un proyecto académico que tiene una dimensión, creemos, muy trascendente. Con 14 carreras de grado, 16 másteres, un centro de investigación y tecnología industrial y, oye, pues con mucho trabajo también. Hay que hacer un edificio, hacer una selección de todo el profesorado. En su momento había que tramitar una memoria de creación y pasar por numerosas administraciones desde la Dirección General de Universidades, consejería, un proyecto que elabora el gobierno, una ley que aprueba un parlamento, un informe de una conferencia general de política universitaria en el Ministerio de Educación. Es un proyecto ilusionante y complejo también. Sí. Recordamos que esta Universidad Europea del Atlántico, que tenemos que empezar ya a asociar el nombre como es, está en el PCT-CAN, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Se está construyendo el edificio. ¿En qué fase está actualmente? Pues está en la fase de terminación de la estructura. Se ha hecho ya la fase de movimiento de tierras, cimentación, que es la fase más compleja. Los cimientos siempre son los más complejos, yo creo que en la vida para todo. Entonces hay que hacerlos bien, los cimientos hay que hacerlos bien. Y ahora se están subiendo las plantas. En torno a mitad de febrero estará terminada toda la estructura del edificio y ya se podrá contemplar lo que va a ser la dimensión. Son siete plantas, tres bajo rasante, la planta baja y tres sobre la planta baja, total cuatro alturas. Y a partir de ahí habrá que poner las paredes exteriores y suelos, instalaciones, etcétera, para concluir las obras en agosto del 2014 y iniciar la actividad académica en septiembre. En septiembre de este mismo año 2014. Pero el periodo de inscripción, esta preinscripción está abierto ya, ¿verdad? Está abierto lo que es todo el periodo de información, preinscripción y reserva de plaza con las salvedades propias de una universidad que está iniciando su actividad, claro. ¿Que se van a encontrar los alumnos en esta nueva universidad en Cantabria? Hombre, primeramente lo que es obvio es que se van a encontrar con una universidad y unas titulaciones que son nuevas. Con lo cual es una alternativa, nosotros lo estamos viendo a nivel de todas las personas que actualmente están solicitando información, son personas que tenían claro más o menos lo que querían estudiar y que lo tenían que estudiar fuera de Cantabria. Con lo cual no ha sido difícil llegar a este público en el sentido de que se encuentran con una oferta en Cantabria de esas titulaciones de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, psicología o periodismo, también vemos que hay informaciones de la tradicional filología inglesa que ahora se llama grado de lenguas aplicadas, traducción e interpretación de ingenierías como ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias, ingeniería en organización industrial o ingeniería informática más vinculada al desarrollo, al software, antes se llamaba informática de gestión. Entonces vemos que son estudiantes o sus padres que querían que sus hijos estudiaran eso y que a la vez preferían que no salieran de Cantabria y están viendo en esta oferta la posibilidad de poder estudiar lo que querían y no tener que ir a Valladolid o a Madrid o a Salamanca o a Oviedo, a otros sitios. Formación bilingüe, el inglés básico, ¿no? Va a ser vital en esta universidad. Hombre, creemos que, bueno, es algo también obvio, como he dicho antes, creemos que un estudiante universitario que finaliza sus estudios hoy en día tiene que tener un manejo de las competencias lingüísticas correcto. Entonces nosotros vamos a tener cuatro asignaturas, dos en segundo, dos en tercero, que son de inglés, inglés, digamos, puro y duro, y otra serie de asignaturas específicas de cada plan de estudios que se van a impartir en inglés. Es una contracorriente y creo que además el mundo tiene que ir por ahí. Sé que además, bueno, hay numerosos convenios de colaboración, ¿no? Estáis trabajando en ellos, son empresas y profesionales de diferentes sectores, precisamente para el alumno, ¿no? Facilitarle todo este trabajo desde el principio, ¿no? Hombre, la vinculación que se quiere dar a la universidad es una universidad que, por supuesto, cualquier plan de estudios tiene que tener una formación sólida, rigurosa y formal en cuanto a conocimientos y en cuanto a teoría, porque hablar de otra cosa creo que no es serio, pero también tiene que tener una vinculación al componente práctico de los estudios a ver la correlación o la relación que existe entre lo que uno estudia y esa profesión que va a ejercer. Lógicamente, el mundo laboral es infinitamente más heterogéneo que lo que es el mundo universitario, que es más homogéneo y hay un número determinado de estudios y luego el mundo, pues, pues lo tienes que, tienes que dar una formación integral. Por ejemplo, si tú formas a un periodista, pues puede acabar en prensa, en escrita, en una radio, o puede acabar en un gabinete de comunicación, tampoco sabes, el mundo es más heterogéneo, pero sí que necesitamos dar una formación muy práctica y darla prácticamente desde el primer día para que el estudiante, o sea, lo que nos ha pasado todos hace muchísimos años, y esto que estudio, ¿para qué es? Bueno, pues hay que explicarle al estudiante que cada asignatura se integra dentro de una materia y está ahí y está por algo, está por algo. A mí también me pasa como profesor, que muchas veces mi asignatura, que es teoría económica, micro y macroeconomía, no entiende un alumno de administración y dirección de empresas para que la estudia. Bueno, pues hay que explicárselo, hay que explicárselo desde el primer día, porque eso está en el plan de estudios. Esta Universidad Europea del Atlántico va a generar cerca de 200 puestos de trabajo, ¿no? Pues sí, aparte de la... tenemos una regulación que hay que cumplir, estamos hablando de un servicio público que se provee de una forma privada, pero hay que tener un número de profesores para impartir la docencia de cada plan de estudios, además esos profesores tienen que tener unas, digamos, un determinado currículum, tiene que haber un número mínimo de profesores doctores, de profesores acreditados por las distintas agencias de evaluación, de la calidad, y hay un porcentaje menor de profesores que pueden ser asociados o vinculados. Y, claro, teniendo en cuenta que se van a activar 14 planes de estudios, pues cuanto menos tiene que haber al menos 200 profesores. Claro, 14 grados oficiales. Nos contabas a finales de este mes, bueno, a finales de este año, en septiembre, tenéis intención de comenzar el primer curso de cada grado de momento, entiendo, ¿no? Sí, el calendario de implantación de los grados es gradual, valga la redundancia. El primer año se implanta el primer curso, el segundo año el segundo, y así sucesivamente. Desde mañana, mucha atención, sobre todo aquellos, bueno, pues que nos están escuchando, aquellos papás, abuelitos, aquellos alumnos que estén ahí hoy con la radio y muy pendientes de esta universidad y de su oferta educativa, porque la Universidad Europea del Atlántico va a participar mañana martes, aquí en Santander, en la capital de Cantabria, en una feria que se llama Unitour, donde, bueno, pues vais a acercar precisamente toda la formación de la universidad, todos vuestros programas educativos, la propuesta, las ofertas, a los alumnos que se quieran acercar al centro de Santander, al Hotel Bahía, ¿verdad? Sí, nosotros participamos conjuntamente con otras universidades en esta feria de su octava edición, vamos a participar mañana en Santander, pues presentando nuestra oferta educativa como otras instituciones del sistema universitario, y pasado mañana, el miércoles estaremos también en Bilbao, el jueves en Vitoria, en febrero estaremos también en la feria Unitour en Valladolid y en Burgos, y lo organiza esta asociación, Unitour, y creo que en la jornada de mañana en Santander participan 25 universidades o centros universitarios, y ahí estaremos nosotros. Una feria itinerante, ¿no? Una feria que está recorriendo en esta octava edición un montón de ciudades españolas y tenemos la suerte de tener aquí mañana, ¿no? Y además un montón de ciudades de otros países, ¿no? Sí, de italianas, dos portuguesas, una alemana, Andorra, en fin, yo creo que es una feria muy interesante y que todos los alumnos deberían conocer, y desde luego se deberían acercar, ¿no?, a plantearos las dudas, y sobre todo a conocer esta oferta educativa de la Universidad Europea del Atlántico, que está ya con nosotros en el PCT-CAM. Es una forma de que el alumno vea cuál es la oferta de cada universidad, cómo está configurado el plan de estudios, consulte sus dudas, al personal de admisión, en nuestro caso, que se desplazará a la feria, y en otros casos supongo que distintos departamentos administrativos de cada universidad, y que vea las opciones que tiene a su alcance. Con lo cual yo creo que para cualquier alumno de último curso de bachiller y de últimos cursos de formación profesional, en aquellas titulaciones que tienen acceso al sistema universitario, pues es muy interesante. Rubén Calderón Iglesias es el rector de la Universidad Europea del Atlántico, supongo que con un montón de trabajo encima de la mesa a estas alturas, ¿no?, pero contento con el desarrollo, a pesar de esa polémica que se suscitó en el momento de anunciar la llegada de esta universidad privada a Cantabria. Pues sí, hombre, yo creo que no ha habido ninguna universidad que se haya tramitado en los últimos 20 años, que inicialmente, estamos hablando del sector educativo, de la educación superior, que no levante siempre algún tipo de debate, inicialmente, pero también lo veo con la perspectiva de que luego con el tiempo, pues esto es como las placas tectónicas de un pequeño terremoto que las aguas vuelven a su cauce y creo que con el tiempo se ve lo que la universidad puede aportar a lo que llamamos la comunidad universitaria en general, que no deja de ser los ciudadanos, la famosa extensión universitaria, los cursos, los congresos, y al final el sistema universitario no es un sistema de suma cero, donde lo que uno aporta lo deja de aportar otra institución, sino que si puedes aportar adicionalmente algo más de lo que existe y colaborar en lo que se tenga que colaborar con las instituciones, con los organismos, con las empresas, pues siempre yo creo que es mejor para todo el mundo. Claro, es mucho interés por parte de los alumnos aquí en Cantabria y de otras comunidades, porque, hombre, se entiende que también vamos a recibir a mucha gente de fuera, ¿no? Pues yo creo que en la primera fase sí, hay comunidades limitrofes donde hay planes de estudios que nosotros ofertamos que no están incluidos en su oferta y por tanto también es una opción atractiva para Asturias, Vizcaya, Valencia, Burgos, León, comunidades con las que son límites a la comunidad de Cantabria. En una primera fase, luego, pues por supuesto, se conocerá más la universidad y vendrán alumnos, Santander creo que es una ciudad muy atractiva como para una oferta universitaria, y luego también apoyarnos en la propia estructura de la fundación fundadora, que es la Fundación Universitaria Iberoamericana, que está presente en 26 países, tiene convenio con 74 universidades y en el futuro, pues también colaborar con esas universidades extranjeras para que haya alumnos que puedan cursar un curso o toda la carrera en la Universidad Europea del Atlántico. Claro, Rubén Calderón Iglesias, gracias por esta primera visita, gracias por este primer acercamiento de la Universidad Europea del Atlántico a los oyentes de la mañana de Cope Cantabria, esperemos que no sea la última, queremos conocer y entrar en profundidad en todos y cada uno de los másteres y presentáis desde luego a través de esta propuesta, nueva propuesta educativa en Cantabria. Recordamos que mañana tenemos más de 25 universidades y centros que se van a reunir en Santander, en Unitour, en el Hotel Bahía, donde estaréis vosotros también. Gracias de verdad, os esperamos aquí dentro de muy poquito, gracias. Nos acercamos a la una de la tarde, nosotros seguimos pendientes de la última hora de la información nacional e internacional, después les contamos todo lo que está pasando aquí en Cantabria, va a venir Mariluz, tendremos a Roberto Macho...